¡Hola, hola chicos! Vamos a comenzar esta clase. Vamos moviendo los hombros hacia atrás. Eso. Hacia adelante. Y adelante. Cuatro. Cinco. Seis. Hacia arriba y adelante. Ocho. Me quedo. Vamos. Arriba. Y al otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Otra vez. Y uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Colocamos los bracitos al frente. Y abrimos. Y cerramos. Dos. Tres. Acompañamos de una pequeña marcha. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Arriba y abajo. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con fuerza arriba. Seis. Siete. Y ocho. Manos en la cintura. Piernas separadas un poco. Y movimiento circular. Hacia un lado. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y al otro lado. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ahora. Flectamos un poco las rodillas. Colocamos nuestras manos. Movimiento circular. Y vamos. Uno. Dos. Suave. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambio. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Continuamos con los tobillos. Y movemos circular. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cambiamos de pies. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y arriba de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Vamos a ocupar una silla ahora. Para que el ejercicio se les haga un poco más fácil. Apoyamos nuestras manos y subimos rodillas. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Ustedes vayan viendo la intensidad del ejercicio. Cinco. Seis. Siete. Y otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y me quedo. Vamos a ocupar ahora. Jalones al glúteo. Manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Acompañamos de brazo ahora. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Levemente separadas las piernas. Si gustan pueden ocupar la silla. Para no perder el equilibrio. Subimos talones. Tres. Subo. Y bajo. Subo. Y bajo. Tres. Cuatro. Cinco. Espalda derecha. Seis. Siete. Y ocho. Punta de pies ahora. Levantamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Alternamos ahora. Talón. Y punta. Dos. Tres. Siempre mantenemos la espalda derecha. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Otra vez. Colocamos ahora una pierna adelante y la otra pierna atrás. Y vamos a hacer un movimiento hacia adelante. Como lanzando un combo. Con la ayuda del tronco. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un poco flectada las rodillas. Seis. Siete. Y ocho. Cambio de pierna. Tres. Uno. Recuerden utilizar tronco. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Vamos a hacer ahora un combo, pero hacia arriba. Va. Y uno. Dos. Estirando el tronco. Tres. Cuatro. Cinco. Si no pueden arriba, un poquito al frente. Cinco. Seis. Siete. Y cambio. Y uno. Dos. Al frente. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Vamos ahora a hacer una patada hacia adelante. Colocamos las manos ahí. Y voy. Uno. Dos. Tres. Si no pueden muy arriba, lo hacen más abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Con las manitos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Soltamos un poquito las piernas. Movemos un poquito los brazos hacia atrás. Hombros. Soltamos las manitos. Y vamos a ver cómo anda la memoria. Vamos a unir tres ejercicios de los que ya hemos hecho. Vamos a hacer caminar hacia el lado, talón al glúteo, el combo hacia arriba. ¿Estamos? Vamos. Y camino al lado. Tan. Tan. Eso. Con un aplauso arriba. Pam. Y arriba. Otra vez. Y. Arriba. 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 Última. Tan. Y subo. Talón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Combo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Una más. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y la patada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Descanso. Respiramos. Siempre respirando por la nariz y botando por la boca. Vamos de nuevo. Hacemos de nuevo la secuencia. Y vamos. Y. Uno. Y arriba. Arriba. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y talón. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y repetimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Patada. Adelante. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y la última. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y me quedo. Marchando. Camino hacia adelante. Puntita de pies. Atrás. Talón. Otra vez. Adelante. Punta. Talón. Voy moviendo mis hombros para atrás. Hacia adelante. y tomamos aire. Me quedo. Tomo aire. Y botamos. Otra vez. Y botamos. Hombros hacia atrás. Hombros hacia atrás. Última vez. Adelante. Brazos adelante. Muevo mis muñecas. Para el otro lado. Abro un poquito las piernas. Me voy para un lado. Puedo apoyar la mano acá. Cambio de lado. Piernas juntas. Estiro un pie hacia adelante. Y bajo. Si pueden, se pueden tomar la punta de los pies. Si no, apoyamos la mano en la pierna flexionada. Cambio de pierna. Ahí. Tomo la punta de pie, si es que pueden. Y subo. Tomamos aire de nuevo. Y botamos. Una más. Y botamos. Muy bien, chicos. Recuerden que siempre tienen que estar hidratados. Y sentirse cómodos mientras realizan la actividad física.